¡Mi tío! ¡Mi tío! La familia, junta. ¿Cómo estás? A ver, chiqui baby. Le está diciendo tío, no se asusten. ¿Sabes por qué le dice tío? Porque Raúl hizo a Lupillo Rivera en la serie. Exacto, pelón lo conocí. Pelón, la última vez que nos vimos yo andaba rapado. Te ves bien de las dos maneras. Me veo bien, mi mamá. ¿Sí? Eres coach espiritual. Sí, terapeuta y coach. Le encanta, yo necesito. Oye, danos eso, Fran, por favor. Yo les doy lo que quieran. ¿Cómo le ayudarías? Ya ven por qué me trae de esa manera. Así como no. ¿Cuánto tienen de casados? Siete años. ¿Siete años? Este año cumplimos siete años. ¿Y sí es cierto que anduvo sobres como doce años tras de ti? Ah, sí. Sí, sí, sí. Es una historia larga, pero sí. Lo que pasa, hermano, es que llegamos a la gira en Veracruz y ella era reportera, la gira de la Academia, cuando recién salimos de la Academia. Claro. Entonces, estamos en la mesa y ella está allá, la veo ahí sentada y me pareció espectacular. Yo dije, la tengo que conocer de alguna manera, ¿no? Y un año después, un año y medio después, más o menos, yo me fui a hacer la novela, nos quedamos en Azteca Guardado haciendo la novela de Dos Chicos de Cuidado. Y ella entró a estudiar actuación ahí. Entonces, me la encontré en los pasillos y de lejos. ¿Y la reconociste? ¿A quién se le va a olvidar? ¿Y tú sí lo reconociste? Claro que sabía quién era y, bueno, yo salgo de las clases, voy a las máquinas por unas papitas, yo digo que me gritan, Fran, Fran. Yo volteo y yo, ¿qué onda? Y veo a lo lejos a Raúl y yo, ¿qué onda? Se acordó de mí. Yo dije, qué raro, después de un año y medio que ha viajado por todo el mundo, que seguramente se ha echado a todas las viejas que ha podido y se acuerda de mí, de mi nombre. Sí se me hizo muy raro, la verdad. No es cierto eso, que ha viajado por todo el mundo. Pero si consiguió esto, le consiguió. Se la pusiste despechando. Sí, la verdad reconozco que sí. ¿Y el pasado de Raúl, gracias a tu coaching, lo superaste? Me puse colorado, me dio pena, me puse colorado. Pues mira, este... ¿Lo que no fue en tu año no fue en tu año o a veces hay celos? Se echó a dos de mis amigas. ¡Ay! ¿A poco sí? Sí, mana. ¡Fuerte! Sí, sí, sí. No, pero sabes... Y dos muy, muy buenas, cercanas, muy amigas. Pero no, lo superé. De hecho, una fue mi dama y la otra fue dama de honor. ¡En la voz! Te voy a decir que ya habían pasado muchísimos años. Entonces sí, lo que no es en tu año no es en tu daño. Sí, es cierto. Lo importante no es que seas la primera, la segunda, sino la última. ¡Y la última! Te lo dijo el maestro Laureano Brizuela. Fueron ensayos en mi vida, la verdad está en tu piel. ¡Ay, qué bonito! ¡Ay, no más! Oye, pero quiero que me cuentes rápidamente, ¿cómo es ese rollo? Porque lo ves aquí, ves a tu tío Lupillo Rivera, pero con pelo. Es que la verdad, yo nunca he visto a mi tío Lupe con pelo. Pero hizo un extraordinario papel este muchacho. ¡Oh, my God, sí! ¡Qué bonito! Por supuesto que sí. ¡Es el reconocimiento más bonito! Por supuesto que sí. Bueno, no, que te lo diga ella. Es tan cercano, te lo dice. No, la verdad que sí, te lo prometo. No, no más te lo digo, pero si estás aquí, lo he dicho muchas veces en entrevistas, lo dice a mis abuelos, así que, de verdad, de corazón te lo digo. ¡Besos a toda su familia! Muchas gracias, muchas gracias. Oye, a mí la verdad me encanta cómo se llevan ustedes, como que entre cotorreos, se llevan pesado, pero en el fondo se ve que se aman y que han de tener una química muy bonita. Pero, ¿cómo fue ahora trabajar juntos? ¿Hicieron la serie de Bronco juntos? Mira, ya... Lo más difícil fue la escena de cama. Sí, mira... Hició una escena de cama juntos y no sé si se les facilitó. No, todo lo contrario, pues es nuestra intimidad, entonces es como, oye, ¿cómo la vamos a hacer? Pues vamos a revelar... ¿No? O sea... ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Qué onda con eso? Además, estás en personaje, no te dieron celos a decir, ¿por qué besaste a Ramiro así? Tú eres Ramiro. ¡No! Además, aparte traí una peluca espantosa. Espantosa. No, oye, no te prendían lo más mínimo. No, yo no reía, mamá. Tuviste que ser muy buena actriz. Me encanta tu pelo. Me tuvieron que cortar varias veces porque yo me reía, nomás de verle los pelos tan horrorosos. Y yo llegaba porque supone que en la serie era mi amante con la que después me enamoro y me caso, ¿no? Para acabarla. Y entonces yo llegaba y le ponía sus fajas. Y, ah, ¿sí le haces? Como trabajas, ya sabes, ¿no? Así, así, así. Así lo hiciste con la madrina de la boda. Pero no tienes puntos medios tú. O sales pelón o con el pelo así de Ramiro. Pero yo voy. Qué bonito, me encanta. Yo voy. Me dicen, vas, voy. A eso me encanta. A 100.